Hola, bienvenidos a una nueva sesión de Barcelona Tech City. Hoy iniciamos la sesión online número 22 y hablaremos de un tema sobre fintech, sobre transformación del sector financiero, sin duda alguna, unos sectores donde todo el proceso de digitalización, de transformación digital, está teniendo un mayor impacto. Sabemos que la evolución de la banca, todo lo que hemos visto, ha sido en los sectores donde en los últimos años es evidente este cambio que está ya evolucionando y lo que queda todavía por venir. Las nuevas tecnologías, los cambios en la visión y en el trato con el cliente, en los procesos, en la estructura interna, incluso en las propias entidades, será lo que en los próximos años, meses, se va a considerar de una manera definitiva. Hoy tendremos la suerte de hablar sobre todo este proceso de transformación digital de la banca, del delfinte como proceso de transformación, y lo haremos de la mano de una serie de expertos, de gente que ya veréis que sabe muchísimo sobre el sector, moderados por Damian Rey. Damian Rey es licenciado en Económicas por la OBE, posgrado en Economía Internacional en el CEI, profesor de la OBE de Teoría Económica. Actualmente es el responsable de análisis de mercados por la Bolsa de Barcelona. También es director y fundador del curso de mercados financieros del CEI, ha publicado varios papers científicos en varias revistas internacionales de renombre, ha escrito el libro Guía práctica de análisis técnico, consultor de GAESCO y miembro on board de Barcelona Centro Financé Europeu. Damian, te cedo a ti la palabra y ya empezamos la... Muy bien, Ricardo. Pues muchas gracias por la presentación. Yo tengo el honor también de presentar a cinco auténticos cracks. La verdad es que es una pasada ver sus currículums. Les dije que los resumiéramos en tres líneas y es imposible. Es decir, vamos a intentar poco a poco ahora cada uno de ellos hablar un poquito sobre el ámbito del fintech y sobre todo pues explicar a la gente realmente este cambio. Empiezo con Pera Monràs. Pera Monràs es licenciada en físico por la UB y me hace en 4D Finance. Su vida profesional se ha vinculado en el sistema financiero. A partir de 2018 decide emprender y es CEO de Nomuru, una plataforma tecnológica que agrupa empresa, cliente final y bancos. Bienvenido, Pera. Gracias. Después tenemos también a Xavier Capalladas, también ingeniero en la SAE con la SAE Manhattan College de New York. Actualmente es CEO también de NOMO, la primera fintech dirigida a autónomos y freelance. Cuenta con más de 15 años de experiencia en el terreno de innovación y la transformación digital. Y antes de NOMO pues ha estado trabajando como Head of Digital Innovation en Roche, Head of New Digital Products en Telefónica y CEO de Guantutu. Bienvenido. Muy bien. Muy bien. Después tenemos a Monse Guardia, ingeniera de telecomunicaciones en la UPC con varios másteres en administración de empresas de ingeniería. Actualmente es General Manager de Alastria, fue directora de Digital Challenge and Emerging Technologies en SAVIS, estuvo 7 años en TECNIP, en cargos directivos y 5 años en ATOS también como directiva. Bienvenido, Monse. Muchas gracias. Después tenemos también a Cristian Rodríguez, graduado en Publica de Relaciones Públicas, MBA en Barcelona School of Management. Diría que su ADN es fundador, fundador de By Hours, board member de Hawkers Group, también founding partner en Muter Ventures y autor del libro Despegar por la editorial Profit. Bienvenido, Cristian. Después tenemos, para finalizar, tenemos a Lluís Palomero, graduado en Administración y Dirección de Empresas por la UB, MBA Executive NIS, actualmente director de Zone to Boost, y fue responsable de desarrollo de caixa de pagamento de payments, y ha trabajado en varias consultoras. Bienvenido. Gracias, Ramiro. Muy bien, pues ya veis cinco cracks que vamos a intentar explicar un poco todo el ámbito de fintech. Yo, si queréis, he mirado un poco las estadísticas actualmente que estamos viendo de los mercados, estamos mirando que actualmente estamos con una crisis que hace falta la economía española, hemos visto los resultados de que la economía española cae alrededor del 5%. La pregunta es obligada. ¿Cómo ha afectado el COVID en el mundo financiero y, en nuestro caso, en el ámbito del fintech? Diría que os doy la palabra a todos, si alguien quiere empezar un poco el debate, pero creo que es interesante también ver cómo está el sector actualmente, viendo que estamos en una crisis de oferta agregada, una crisis de demanda agregada. Muchos asesores dicen que lo peor viene a más, pero la verdad es que quiero saber un poco de vuestra opinión actualmente de cómo se encuentra el sector. ¿Veis que ha sido una oportunidad? ¿Ha sido una amenaza? ¿Creéis que el COVID como tal ha acelerado el cambio a esa digitalización tan necesaria en esos procesos de banca? Os lanzo estas preguntas un poco en el aire, si alguien quiere empezar. No sé si tú, Luis, por ejemplo, Monse o con quien quiera, empezar un poco el agua. Y vamos creando un poco de debate, sobre todo para los oyentes, para que tengamos ese punto de reflexión de dónde estamos y hacia dónde vamos. Si queréis, empiezo yo. Al final, yo creo que, desgraciadamente, el COVID lo que ha hecho es digitalizar a cualquier empresa más que cualquier tecnología. Y eso, por eso digo desgraciadamente, porque estamos en una situación que no es la adecuada, pero es la verdad. Sí que es cierto que en el sector bancario quizá el cambio no es tan agravante, porque ya llevamos unos cinco años trabajando mucho en la digitalización de la banca, y eso es por una situación del mercado, ¿no? Tenemos los new players, como son las fintechs, que están haciendo unos grandes productos que nos están forzando a ir a un ritmo muy rápido y trabajar con ellos. Y, por otro lado, tenemos los grandes players tecnológicos que están empezando a entrar al sector financiero. Entonces, eso es un tema que tenemos muy asumido y ya empezamos a realizar los cambios en su día. Entonces, sí, pero en el sector bancario, el COVID, la transición que ha habido no es tan grande como en otros sectores. Y es verdad que, además, lo que creo que tenemos que marcar aquí importante es que el COVID está llevando a la digitalización. Pero lo que tenemos que hacer es no intentar digitalizar mecanismos, porque mucha gente o muchas empresas lo que están intentando hacer es pasar de la analogía de una digitalización de un mecanismo que está en el mundo analógico y lo quiere digitalizar. Y eso no es así. Lo que tenemos que hacer es como están haciendo las fintechs, ¿no? Es cambiar completamente el modelo de negocio y reinventar estos productos. Porque si lo que hacemos es digitalizar mecanismos, no va a ser la solución. Y es aquí, os paso la palabra. Sí, voy a coger tu hilo en una cosa que has dicho y creo que tenemos que reforzarlo. Es el hecho de que, bueno, qué ha pasado con el COVID y por qué creo que es una nueva era ahora actualmente de oportunidad. Porque yo creo que antes del COVID sí que es verdad que estábamos digitalizando en sistemas financieros y banca. El empuje era muy fuerte desde todos los lados hacia llegar a esa nueva generación que ya era digital. Pero además había un reto enorme, ¿no? Yo creo que el gran reto de la banca digital siempre ha sido el mercado, ¿no? El mercado, la capacitación, la capacidad digital de los usuarios a absorber esas soluciones. Entonces, esa capacitación digital, que también hay un estudio, ¿no? De brecha digital, podríamos hablar de mil cosas, pero esa capacitación digital no existía. Y ahora con el COVID, con la situación actual, o sí o sí ha tenido que aparecer, ¿no? Ha aparecido esa necesidad y esa urgencia de digitalizarse todos, ¿no? Os puedo contar, pues desde mi madre, que ya es una crack ahora en utilizar aplicaciones y que hace unos meses pues daba un poco de respeto. Amigas mías o amigos que el Bizum les parecía algo súper lunático, ¿no? O sea, que para qué y por qué. Entonces, yo creo que sí que aparece ahora esa visión de que teníamos una necesidad que no habíamos cubierto y que hay soluciones. Y esa es la buena noticia tanto para los sistemas financieros en general, para la banca y para las fintech. Que ahora ya el mercado empieza a entender que sí que es fácil adoptar o adaptarse a esa solución y que sí que se necesita, ¿no? Y yo creo que estamos en una zona ahora de oportunidad. Y aquí lanzar el qué y el cómo, ¿no? En esa zona de que ya el mercado te escucha, ¿quién es antifrágil? Ahora sí que se va a demostrar la fragilidad de algunas soluciones o de algunos mecanismos, como bien decía Luis. ¿Quién es antifrágil? ¿Quién puede aguantar el hecho de que pueda absorber ese nuevo mercado que es, digamos, nativo digital no es, es renacido digital, ¿no? Que es un tipo de mercado que va a usar la digitalización, pero no tan bien como un nativo digital. Entonces, ¿quién está ahí para apoyar a esta sociedad? Sí, en cinco meses hemos avanzado como cinco años, ¿no? Un poco la conclusión. Bueno, yo creo, sí, totalmente, ¿eh? O sea, yo creo que das en un punto clave. Yo creo que la banca siempre ha tenido el... Bueno, al final su cartera de clientes cubre todos los palos, ¿no? Con lo cual, esa transformación acelerada no siempre ha sido vista como útil o como en el timing perfecto, precisamente por esa tipología de cliente, ¿no? Esa tipología de cliente se transforma de golpe. Pero además, es que yo incluiría una cosa más cualitativa, digamos, que es que incluso los propios empleados de la banca, desde los empleados de oficina hasta los empleados que están más arriba, pues yo creo que ellos también han redescubierto que se puede trabajar de otra manera, que los procesos pueden funcionar de otra manera y que esa digitalización al final todos nos adaptamos, ¿no? Yo creo que ese descubrimiento es un empujón más, digamos. Yo creo que ahora decir que la digitalización en banca ha avanzado espectacularmente en estos tres meses está fuera de lugar. Yo creo que han tenido suficientes problemas operativos a nivel ICOs, a nivel historias, ¿no? Pero sí que abre la puerta, yo creo, de ese convencimiento para que lo que viene a partir de ahora sí acelere un poco más. Todo el mundo lo tenía en roadmap, pero yo creo que se abre esta oportunidad que dices, Monse, para seguramente, con espacios de colaboración con Cintex, sin duda, agilizar esa transformación que sí que estaba ya llegando y que ahora se acelera. Cogiendo el hilo de los que me comenta Pera, ¿eh? Yo creo que lo que ha provocado el COVID es que se han acabado las excusas, ¿no? Que aquello que decían que era imposible, pues resulta que era posible, pero siempre y cuando se hubiera trabajado desde antes, ¿no? Si has empezado a buscar soluciones justo cuando ha pasado el COVID, pues seguramente llegas tarde, ¿no? Siendo también, yo creo que, muy honestos, claramente el COVID ha afectado en el mercado, porque al final ha afectado en cualquier mercado, ¿no? Lo que sí que hemos visto, y yo lo hablo en nuestro caso en particular, nuestra plataforma va dirigida a autónomos, y hay una realidad, el mercado de los autónomos ha sido uno de los más impactados por el COVID, con datos reales, a finales de mayo, con datos del Ministerio de Trabajo, casi el 43% de los autónomos habían solicitado la prestación extraordinaria por cese de actividad, ¿no? Que significa que han podido demostrar que han perdido más del 75% de sus ingresos mensuales netos respecto a meses anteriores. Con lo cual, el impacto es claro, lo cual te hace esperar que vas a tener realmente dificultades para captar y transformar usuarios en clientes, pero también la sorpresa positiva que nos hemos dado cuenta es que ha servido como palanca para transformarse digitalmente, ¿no? Y todos aquellos autónomos que seguramente hasta ahora habían dejado un poco al lado toda la parte de transformación digital y las oportunidades que en este sentido daba el FinTech, pues se han dado cuenta que es el momento de acelerar, ¿no? Y en nuestro caso particular esto se ha traducido en meses de récord de ventas en modelo de suscripción de pago, ¿no? Que también es un enfoque distinto porque ya no es esa transaccionalidad de producto bancario típico, sino de modelo de negocio recurrente, con una suscripción mucho más transparente y con un servicio y un valor añadido muy claro. Con lo cual, yo creo, resumiendo, si hemos hecho los deberes previamente, yo creo que el COVID es una oportunidad. Si ahora empiezas a planteártelo, pues seguramente vas a llegar tarde porque esto ya tiene una velocidad de crucero importante. Yo añadiendo, porque creo que se ha comentado casi todo, reflexión de que antes parecía que estábamos digitalizando productos y servicios y al final del día estamos digitalizando consumidores, porque al final hablamos de un tema de sofisticación de mercado y todos nos basamos en cómo el mercado está preparado, cómo mi consumidor está preparado para pedirle o exigirle ciertas cosas, ¿no? Y eso ha marcado siempre un poco de dinámica. El COVID lo que ha hecho ha sido que eso que le estábamos pidiendo al consumidor que hiciera de una manera distinta, no era por una opción, sino por una obligación. Y ha hecho que tengamos que la sofisticación del mercado acelerarla muchísimo. Para mí también hay algo que tenemos que plantear y es muchas de las decisiones que se tomaban en grandes corporaciones, incluso que se tomaban en las startups, parten de la base de tomo decisiones en base a cómo va a estar aceptada más o menos por mi cliente. Incluso hay decisiones que creo que debería tomar y que no tomo por cómo se lo van a tomar. Y seguramente hace cuatro meses, cuando llegabas a un banco y te podían llegar a decir, usted tiene que pasar por el cajero, había gente dentro del banco que decía, oye, vamos a vigilar porque nuestra esencia ha sido siempre la de acompañar a la persona y tal. Hoy puedes perfectamente acelerar esa voluntad de hacer cosas que antes no harías porque ya has podido llegar a demostrar que es una opción totalmente necesaria y válida. Es decir, hoy por hoy realmente puedes poner como norma de tu negocio que a partir de ahora voy a hablarte siempre vía videoconferencia y entras en una normalidad en la cual no se va a ver tan diferente como lo hacíamos hace cuatro meses. Por tanto, para mí creo que es una oportunidad que vamos a vivir y es, no nos engañemos que muchas veces las decisiones que tomarían los grandes players están condicionadas por cómo de preparado está mi cliente. Hoy esos grandes players van a comenzar a ver que hay decisiones que antes quizá no eran lo mejor en términos de producto o servicio, pero sí operativos y ahora con este cambio que ha habido podemos comenzar a tener oportunidades mucho más importantes. Es decir, antes la startup que podía llegar a plantearse cómo de importante es verle la cara a mi cliente para darle un préstamo, esto se ha acabado porque seguramente ese cliente pensaba antes de una manera y ahora por narices está pensando de otra y creo que eso también acelerará muchísimo decisiones de digitalización mucho más extremas de lo que pensábamos porque hoy el consumidor está preparado y el gran decisor que acaba permeabilizando en sus decisiones se siente mucho más reforzado y atrevido para poder tomar esta serie de cambios operativos. Totalmente. Y mira, hablando de esto, Cristian, tengo aquí una estadística de Funcas que dice, ¿cree que tiene los mismos servicios en banca presencial y banca digital? Y el 60% decía que sí. Por tanto, fijaros que estamos razonamiento diciendo que el cliente ahora quiere ser ya más digital porque de alguna manera él lo quiere y es mucho más productivo por ambas partes. Y esto es uno de los temas que realmente ha acelerado. Hay otro tema también que es bastante interesante. Lo ha hablado Luis también, ha hablado de los grandes players. Y una pregunta que os hago ya que estáis en el sector, digo, ¿qué os preocupa más? ¿La propia regulación del sistema, la burocracia de la Unión Europea? ¿Los grandes players? ¿La situación actual? ¿O la banca tradicional? Es decir, yo creo que tenemos cuatro grandes factores. Yo diría que los big players que estamos hablando de las tres grandes plataformas como puede ser Apple, Facebook, podría ser una amenaza. Esto, en el ámbito de regulación también estamos viendo pues que la regulación bancaria es muy dura. La Unión Europea hemos visto que siempre va un poco un paso para atrás en este sentido respecto a lo que es Asia y Estados Unidos. ¿O pensáis que la banca también está haciendo muy bien los deberes y también puede ser también, digamos, un player tan grande como estos big players americanos? ¿No? Por decirlo de una manera. ¿Qué pensáis sobre este ámbito? Yo si queréis, para empezar, a mí lo que me preocupa es resolver problemas de los usuarios. Me refiero que más que quién lo resuelve y cuál es su estructura, yo creo que lo que está cambiando es la aproximación que hacemos en resolver los problemas. Así que hasta ahora el usuario seguramente cuando pensaba en banca, pensaba en banca tradicional porque era el único que le ofrecía producto bancario, pero lo que está pasando y lo que se está transformando es que la banca en sí misma tradicional, su concepto está evolucionando y seguramente se está haciendo más invisible. Pero al final lo importante es resolver las necesidades financieras o de pagos o de transaccionalidad que pueda tener el usuario, ¿no? Ya para no utilizar nuestro caso, pero casos como el de Cristian, como el de Pera, con Nemuru, al final seguramente hace unos años ningún usuario se había planteado ir a este tipo de plataformas para financiar distintas casuísticas que tiene, ¿no? Y hoy en día sí que es posible y ahí pues habrá seguramente un mix entre banca tradicional, banca más de nicho, plataformas que están por encima de plataformas bancarias, etcétera. Por lo tanto, al final, más que una discusión si son los big players, los big tech, las fintech, etcétera, es si vamos a resolver de manera más eficiente o con un modelo mejor para el usuario final, teniendo en cuenta que, como dijo Bill Gates en su momento, ¿no? La banca seguramente va a morir tal y como lo entendemos, los servicios financieros siempre van a existir porque siempre va a haber una necesidad de financiar al usuario final, de ser un particular, un autónomo o una empresa. Yo acompañando, disculpa, yo acompañando también una parte que aumenta, Xavi, creo que cada vez más y vamos a llegar, es ni un gran banco va a ser en su vida una gran empresa tecnológica pensada como es las grandes compañías tecnológicas que han nacido como tal. Ni estas empresas van a ser nunca un gran banco, ni una startup va a ser un banco, ni un banco va a poder ser una startup. Es decir, al final estamos en un entorno en el cual cada vez más tenemos que comenzar a plantearnos que la naturaleza de los servicios financieros van a ser cada vez más de nicho aunque seas un banco generalista, porque dentro de lo generalista que puedas ser, la propuesta de valor a tu cliente va a ser una muy concreta, que seguramente ninguno de los grandes, de las grandes tecnológicas va a poder hacer eso y sí que es verdad que puedes llegar a plantearte, ¿puede Facebook llegar a volver a trasladarse como la plataforma con más usuarios en el mundo para poder llegar a trasladarse dinero de un móvil a otro? Me lo creo, pero eso no da todas las soluciones que pueda llegar a tener un consumidor y al final lo que creo que es lo que es súper importante y que creo que cada vez más tenemos cada uno de coger esa variable en la cual el papel que coge, el rol que adquieres como proyecto, ya sea como banco, ya sea como tecnológica, cada vez tiene que irse un poquito más enfocado a, uno, saber qué soy y qué piensa mi cliente que soy, porque si soy un banco y nunca me va a ver como esa empresa molona en la cual estoy hablando con mis amigos, chateando, etc, etc, ni yo como empresa molona donde es mi red de mensajería voy a acabar teniendo la credibilidad de banco como para poder seguramente hacer la apuesta más importante de mi vida en un préstamo que va a durar 40 años. Yo creo que cuanto antes todos los players comencemos a entender que yo nunca voy a ser como banco una startup, ni yo como startup voy a tener la credibilidad del banco, ni yo como startup voy a tener el número de clientes que ha conseguido ese banco, etc, 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 más fácil van a hacer todas esas colaboraciones que hay de muchísimas maneras para sacar el mejor provecho de cada uno. Es decir, que para mí el futuro está como plataforma de en esto soy lo bueno, en esto soy el mejor, en esto puedo realmente entrar una parte de colaboración donde podemos llegar a generar proyectos y sinergias donde puede llegar a ser realmente un cambio revolucionario, pero hasta que no entremos en la dinámica en la cual unos no se piensen que pueden llegar a ser otros, entraremos en estos debates muchas veces de ¿va a ser el mejor banco una tecnológica? No, ni va a ser la mejor gestora de datos un banco. Yo creo que esto es una de las cosas que seguramente nos va a ayudar los próximos meses y años a entender el... Amazon no va a ser el mejor banco, ¿no? Yo creo que Amazon no va a ser el mejor banco y creo que con la tecnología de Amazon el mejor banco podría llegar a ser sin duda un banco indiscutiblemente revolucionario, pero por eso creo que hay que intentar llegar a esa dinámica que es un poquito de tos, esa propuesta de valor que puede dar cada uno. Yo creo que quería introducir sobre todo que hay un punto de inflexión, ¿no? Yo creo que sí que tenemos que ser conscientes es que ayer no es hoy ya, ¿no? Yo creo que el hecho de haber pasado y estamos pasando una crisis mundial, que es una pandemia mundial, o sea, no es algo que es un resfriado de... no es algo puntual, sino es mundial y que hay un así de factores que hacen que esta macroeconomía mundial se balancee, ¿no? Y estén ahora, pues, acelerándose, por ejemplo, en Europa muchas de las políticas regulatorias y se están tomando decisiones a unos niveles geopolíticos. Entonces, en esta nueva realidad, ¿no? Que siempre vamos a la nueva realidad y, bueno, yo creo que la realidad es la realidad, no es nueva o pasada, sino que hoy en día los indicadores que teníamos hace tres meses, al inicio del año, económicamente ya no son los mismos, ¿no? Entonces, sí que estamos en una situación donde tenemos que prever los siguientes dos años, donde, pues, la deuda no puede crecer, donde realmente, como sociedad, tenemos que ser cautelosos, pero al mismo tiempo arriesgarnos y apostar mejor y donde necesitamos capacitarnos, ¿no? Y aquí, en esta nueva realidad, el rol, lo que decía Christian, del rol de los bancos tradicionales, el rol de las tradicionales digitales, grandes compañías, el rol de los nuevos players, es que va a cambiar. O sea, yo creo que ya está cambiando cada día. Los preseccionamientos que tenemos actualmente, tanto de Facebook como de, o sea, imaginaos Facebook, ¿no? Que, por decir una, ¿eh? De ellas, pues, todos los preseccionamientos actuales respecto a los nuevos servicios, al nuevo uso de las tecnologías y al nuevo, la nueva adquisición de estos usuarios mundiales, os voy a ir, esta misma herramienta Zoom, ¿no? Si leemos lo que ha pasado en los últimos tres semanas, o sea, ya dos semanas, los últimos 15 días, Zoom ha hecho una explosión, ¿no? A nivel financiero. Entonces, yo creo que sí que va a haber nuevos players, va a haber nuevos players digitales, y esta es la realidad, porque en un mundo de pandemia se va a priorizar usar y tener herramientas digitales. El mundo digital, aquí sí que va a tener una gran oportunidad para todos, y ahí yo creo que tanto la banca tradicional, como las fintechs, como los nuevos señores de la digitalización, porque ya habéis visto que quien ha subido eran nuevos players, ahora tenemos nuevos players digitales, que son los que habían construido herramientas de videoconferencia, en este caso. Pues yo creo que sí que vamos a ver un cambio de actores, y eso es lo bonito. O sea, yo creo que ahora estamos en una situación fantástica de reaproximar estrategias y acelerarlas. Entonces, ahí sí que yo creo que para el mundo fintech es el momento. O sea, ahora hay una ventana muy importante, que te diría que va a durar seis meses, de posicionarse bien, de hacer buenas inversiones, y de apostar por esa capacitación de la sociedad en general, por disminuir o hacer que esa deuda que vamos a tener que gestionar, la gestionemos de una forma más, digamos, menos traumática para todos y estabilizar la economía. En España, la economía, el 80% del PIB, es pequeña y mediana empresa, que son los que más afectados están por la situación actual. O sea, que a nivel de sistemas financieros y a nivel de fintech, tenemos que llegar, tenemos que llegar a esa capacitación digital, a ofrecer servicios y a dar tranquilidad, ¿no? Ya sabéis que los mercados no nos gusta cuando hay volatilidad, ¿no? O sea, hay que calmar la situación y dar una perspectiva. Fijaros que la economía digital ahora mismo, me han pasado unos datos del Banco de España, es el 9% del PIB. Es decir, que ya poco a poco, cada vez somos más digitales y es un posicionamiento cada vez más importante, ¿no? El comercio minorista, para que os hagáis un poco la idea, es un 6,2% del PIB. O el alojamiento es un 6,2% también, ¿no? Estamos hablando de que en la economía digital hay un recorrido muy amplio y, como dice Montse, es un punto de inflexión muy potente, ¿no? Y creo que también estamos todos bastante de acuerdo. No sé si Luis, todavía queréis decir, o Pera, queréis decir... Bueno, yo, por mi parte, yo creo que Cristian está muy acertado. No, cada uno es bueno en lo que es. Entonces, sí que es cierto, que, hombre, pues, perdón por la expresión, ¿eh? Acojona un poco que te venga Facebook, Amazon y tal, y empiezan a iniciar pagos, que si transferencias, dices, ojo, ojo, vigila qué está pasando aquí. Pero, claro, a veces nos paramos a pensar y, al final, aquí, yo, con lo que veo la situación actual, con los distintos pérditos que tenemos, aquí veo un tema de economía colaborativa, ¿no? Al final, lo que tenemos que atender los bancos, y lo tenemos muy claro, es que nosotros no vamos a ser una consultora tecnológica ni vamos a ser el centro tecnológico. No, no lo somos. Y por eso, tenemos estas grandes empresas, como puede ser Nomo, Nemuru o Advancing, que nos ayudan a nosotros a tener esta tecnología. Al final, ¿por qué son tan buenos? Y eso es otro tema que ha dicho Cristian. Especialización. No todo el mundo es bueno en todo. Es imposible. Entonces, utilizar estos agentes del mercado para poder, al final, ofrecer a tu cliente la mejor solución, es lo que tenemos que buscar, ¿no? Y es un tema que yo creo que es lo principal. La visión ha pasado de ser empresa, yo pienso en mi empresa, dinero y dinero, no, ahora es cliente. ¿Qué quiere el cliente y qué le tenemos que dar al cliente? Y siempre es la mejor experiencia de usuario. Y eso lo conseguiremos con estos acuerdos, con la economía colaborativa. Y eso yo creo que es el futuro, ¿no? Al final, y por eso, si es este miedo de que hay de los grandes P's, tecnológicos y eso, yo creo que no lo tenemos que tener. Pero sí que nos va a reforzar tanto a las fintechs como a los bancos a trabajar juntos. Al final, un gran amigo mío, ¿no? Rodrigo García, de CNOVENTIN, al final, el último informe que hicieron es que el 75% de las fintechs trabajan con bancos. Y hay tres formas de trabajar. Una, como proveedores. Dos, como empresa satélite. Es decir, el banco pone dinero y las deja con libertad trabajar como quieran. Y a partir de aquí, utilizan sus servicios. Un poco el caso de Nomo, ¿no? Si no me equivoco. Y tres, la participación en ellos. Estoy seguro que algunos de aquí tendrán participaciones de bancos. Y, bueno, les intentamos guiar un poco, pero les damos una flexibilidad para que generen el producto. Porque al final es que ellos son buenos a generar un producto. Si nos metemos aquí a decir las regulaciones que nos ponemos los bancos, mal, mal, porque no van a crear el mejor producto. Entonces, esa es la asistencia del mercado que hay a día de hoy. Yo creo que para mí el gran cambio de paradigma es trabajar con plataformas abiertas o plataformas cerradas hacia adentro, ¿no? Y yo creo que en ese sentido la banca no se ha dado cuenta ahora. Se viene dando cuenta desde hace, diría, cuatro o cinco años a intentar abrir algo plataformas para poder generar ese ecosistema. Está en ese paz. Y yo creo que allí, pues como dice Luis, nos ayudamos mutuamente, digamos, banca y nichos de mercado muy concretos a nivel producto financiero para poder llegar a resolver esos conflictos de usuario, ¿no? El tema Big Tech, bueno, está por ver. Yo al final sí que creo que depende un poco del miedo que tengan a la regulación, ¿no? Y a qué foto regulatoria se encuentran y a los márgenes para entrar. O sea, con full regulation los márgenes en el sector tampoco están para tirar cohetes, con lo cual antes siguieran priorizando lanzar otro tipo de soluciones más en su... o más cercanas a su core business, ¿no? O sea, yo el otro día leía el caso de Uber, ¿no? Donde el responsable, y no recuerdo el nombre, pero el responsable de lanzar toda la parte de servicios financieros de Uber se iba porque la promesa de poder desarrollar todo eso la dejaban más en stand-by para otra parte del negocio, ¿no? Al final es un tema a la que estos players grandes detecten más margen y la oportunidad más grande pues se meterán con más... con más ahínco a la oportunidad. Y ahí también estarán... No nos olvidemos que tampoco tendrán necesariamente expertise específica de muchos temas financieros y ahí también se genera ecosistema, ¿no? Desde adquisiciones hasta colaboraciones igual que puede estar pasando con la banca. Aquí también hay un tema es decir, que no todo es online es decir, al final es un complemento lo online del offline, ¿no? Es decir, yo creo que también no nos olvidemos que también España es de los países más envejecidos del mundo que estamos hablando de digitalización y también es verdad que hay un gran sector de gente de 70, 80 años que no sé si puede llegar a la cadena de valor de la digitalización. Yo no sé si viviremos en un mundo ámbito 100% digital, ¿no? Yo veo la digitalización como una herramienta que nos ayuda a mejorar la experiencia del cliente. Pero para el cliente digamos que no puede digitalizarse ¿cómo lo haremos? ¿Cómo resolveréis? ¿O tenéis pensado alguna estrategia en el ámbito... No sé si tú, Luis por ejemplo, también que tú estás con temas de CaixaBank o seguramente yo creo que hay un binomio, ¿no? Muy interesante entre lo que es digital y lo que no es digital también como un tema de cadena de valor, ¿no? Es decir, al final somos seres humanos que realmente pues estamos haciéndolo con Zoom ahora seguramente si lo hiciéramos presencialmente tendría pues un punto más de... No lo sé, pero al final yo me encanta la digitalización pero también la parte humana de poder contactar con una persona también tiene un valor añadido. No sé si pensáis sobre este ámbito. ¿Entro yo o me has preguntado? Sí, claro. Nada, dos líneas y matizar yo creo que sí, que la digitalización es el futuro y es el ya, ¿no? Pero no nos tenemos que olvidar de la parte física, ¿no? Al final son dos ecosistemas que tienen que convivir, ¿no? Y como bien dices nosotros somos el tercer país mundial con más gente mayor entonces los tenemos que mimar igual que se miman a los jóvenes, ¿no? Entonces hay muchos procesos al fin todos los mecanismos que tenemos a día de hoy se pueden digitalizar pero tenemos que dejar también que vamos a decir entre comillas la banca tradicional tener ese tacto, ¿no? Por ejemplo con mi abuela mi abuela necesita esas branch con el personal que tenemos para que le digan oye pues mira tu situación de la cuenta es tal le gusta ir ahí preguntar o cómo van mis valores como ella no por mucho que les enseñemos no van a ser personas digitales y en parte yo por y me tiro piedras a mí mismo yo soy muy digital pero a veces hay distintos procesos que a mí me gusta tener el cariño de una persona oye pues pues a lo mejor hablando de banca privada y no sé dónde invertir que hay aplicaciones buenísimas que utilizarlas y oye te permiten hacer tus propias inversiones tus pequeños setas sin saber mucho de dónde tienes que invertir o no pero a veces pues dices oye pues me voy a hablar con el agente que tengo en la sucursal y oye tengo una relación me va a explicar cómo va el mercado cómo no entonces esta relación de personal entre las personas a mí yo creo que no se tiene que perder a pesar de digitalizar todos los procesos totalmente yo por ejemplo y con experiencia un poco también en el ICOVC y compañeros que me hablaban que muchas veces me decían yo hago más de psicólogo que de asesor y es un poco también lo que comentabas tú perdón yo iba a decir dos puntos uno el tema que bueno de ese mimo de la potencial no digitalización de ciertos de ciertos segmentos de población bueno lo compro a medias sinceramente no sé mi hija de dos años el Ipad lo sabe utilizar mejor que yo y no hay que contárselo ¿no? entonces a un producto bien hecho no saber de digital tampoco debería ser un grandísimo problema ¿no? entonces en ese sentido lo compro lo compro muy a medias ¿no? y para mí el segundo factor importante es que sí ese toque personal es verdad que está demandado pero yo creo que algo que ha hecho muy mal la banca históricamente es monetizar productos y no monetizar servicios ¿vale? todo eso que son servicios vienen en el pack de alguna manera ¿no? y no hay diferenciación de pricing digamos entre esa parte de touch point personal acompañamiento advisory etcétera con una pura contratación online de cierto producto cuando estamos todos aquí presentes seguros que a nivel coste que genera un tipo de operativa de otra es muy distinto ¿no? entonces yo creo que en la medida en que por un lado los procesos digitales sean lo más cercanos a usuario y fáciles posible y en la medida que el mercado vaya separando incluso a nivel coste a nivel precios monetizando esos servicios se acelera todavía más si cabe el que todo tipo de perfil acabe en un proceso más conveniente para todos por menor coste por mayor facilidad etcétera etcétera como son esos procesos digitales ¿no? Yo creo Pera primero dejemos de estigmatizar a veces a la gente mayor que son más espabilados digitalmente de lo que queremos y a veces creamos unos falsos mitos en nuestro caso particular también nos decían que los autónomos que no fueran perfiles digitales no usarían nuestra plataforma pues los segmentos que más los utilizan son transportistas puntaneros gente de cada construcción etcétera etcétera todo el mundo ya ha entendido lo que supone tener un smartphone o un portátil y más que las herramientas digitales yo coincido ahí también con Pera es que esto va de modelo de negocio y de qué servicio le das por mucho que vaya a ver una persona si esa persona no le da un servicio pues al final tendrá la sensación que pierde el tiempo igual que puede perder el tiempo con cualquier otra plataforma digital lo que eso no quita que evidentemente la red de distribución de un banco es potentísima y bien usada y con un buen modelo de negocio y ahí vamos a modelos híbridos seguramente más complejos y más sofisticados pero ahí tienes muchísimo potencial saltando del sector la noticia de Digdex que ha cerrado o va a cerrar 1200 tiendas porque ha crecido mucho su negocio digital pero pierde muchísimos millones porque de ahí a recuperar todo lo que puedes vender en la red física presencial pues son dos mundos distintos con lo cual seguramente hay que rebalancear seguramente ciertas redes de oficinas bancarias no tienen sentido pero sí que un buen modelo de negocio con un buen servicio apalancado tanto en plataforma digital como en un punto físico pues puede tener sentido No sé Cristian si querías decir algo Sí, no, no reforzando un poquito este punto creo que muchas veces tenemos que entender también que dentro de todo el proceso de digitalización hay una variable que es el proceso comercial entonces no tiene ningún sentido que yo intente digitalizar un servicio que luego al final del día me está reportando menos ingresos que si no lo digitalizo y por tanto yo creo que aquí hay una dinámica y es ¿sería perfecto todo digital? Sí ¿me minimiza el impacto o tengo una cuenta de explotación que sale perjudicada? Sí pues no lo digitalizo tanto yo creo que estas son decisiones que tomaríamos absolutamente todos tenemos si tuviéramos es decir al final las decisiones yo creo que van en base a no generalizar en la gran mayoría de casos y al final te planteas ¿puedo digitalizar a una persona más mayor en el uso de un servicio? Sí ¿voy a cambiar sus valores de toma de decisiones en la compra de un producto a través de una pantalla? No y por tanto pues me interesa centrarme con esa persona y que tome las decisiones delante mío y por eso creo que también es importante entender dónde están esos extremos de la digitalización porque la digitalización intenta arribarlo todo al extremo puede ser la peor arma que tenga una startup es decir hoy por hoy te puedes comenzar a volver loco intentando ser el más tecnológico del mundo y te das cuenta que lo más fácil que puedes hacer es colocar el whatsapp empresa para hablarle directamente a tu cliente y déjate de tonterías de plataformas y entonces creo que hay una variable muy importante de no ser extremistas en algunos casos yo lo he vivido en otros sectores concretamente sector sector digital gafas de sol millones de gafas vendidas online parecía que todo se tenía que vender online y luego te das cuenta que el 52% de tus clientes que te compran en una tienda antes no te conocían entonces ya puedes querer digitalizar y hacer la mejor experiencia que si tu objetivo en un momento dado es ampliar el tipo de cliente intentar generar una experiencia distinta al final pasamos por un punto en el que la omnicanalidad sin duda es algo que puede funcionar otra cosa es quién se la puede permitir y quién no porque nos vamos a encontrar gente que te diga no, no son 100% digital y no montaría una tienda no, no es que tú no tienes capacidad económica para montar una tienda y eres un banco digital porque en el mejor de tus sueños no podrías tener una red de mil oficinas de venta en los mejores sitios de las ciudades y por tanto yo creo que también tenemos que ser muy realistas ¿es la mejor opción ser 100% digital? no ¿es la mejor opción tener un apalancamiento en punto físico? no encontrar ese híbrido yo creo que es muy interesante porque nos puede ayudar a llegar al punto de excelencia en cada uno de los procesos yo voy a apoyar un poco lo que habéis dicho pero me quedaría con el para qué o sea yo creo hay tres grandes retos que nos enfrentamos y siguiendo con la línea que había hablado al inicio Luis del mecanismo yo creo que como bien dices Cristian digitalizar porque está de moda no o sea en realidad la tecnología de información son herramientas y sirven para telecomunicar o sea para hacer cosas en forma remota de una mejor forma y ¿y cómo digitalizamos? ¿y qué digitalizamos? pues ahí es donde tenemos que analizar el qué y el cómo pero el para qué es importante o sea yo creo que en las fintech lo que hemos visto en los últimos vamos a decir cinco o ocho años es que se ha profundizado ¿no? ha aparecido una herramienta fintech porque uno ha utilizado una tecnología digital y la ha utilizado para un servicio muy especializado en el cual no se había llegado ¿no? en la banca tradicional o en los servicios financieros en algún momento ha sido una innovación tecnológica ha aparecido una herramienta y ha mejorado el frontal no ha mejorado la relación con el cliente y ha captado clientes que realmente no iban a las oficinas entonces ostras pues puedo llegar a esos clientes con un look and feel chulo con una pantalla fácil y con el móvil ahí el móvil ha sido el canal y se ha llegado a un sector a un segmento que no se llegaba habitualmente y ha sido un primer desarrollo de fintech luego ya hemos empezado con temas más específicos de productos financieros pero ha habido mucha verticalización en aspectos que los sistemas más tradicionales no llegaban ¿por qué? porque no se profundizaba porque había toda la cadena de valor entonces esa transformación que se ha hecho en la banca tradicional para analicemos bien la cadena que tenemos ver dónde encaja en cada fintech y desarrollemos un nuevo producto para nuevos nuevos clientes a los que no llegábamos antes que eran clientes nativos digitales yo creo que esa evolución ya ha pasado y ahora ya estamos en una fase en la cual hay muy buenos productos fintech hay bancos que empiezan a ser banca digital banca móvil o banca web muy robusta productos que empiezan van a ser 100% digitales y productos tradicionales que son muy difíciles de digitalizar entonces en este panorama yo creo que es un panorama muy amplio sí que yo creo que el actor que sepa hacer la mejor combinación yo siempre hablo del ego el que sepa hacer el ego más creativo y que llegue a más mercado porque al final el rey es el cliente es para lo que se hace todo pues el que consiga ver ese rey y darle lo que necesita utilizando piezas de lego y moviéndolas y siendo muy flexible en esas piezas va a ganar la partida a nivel de que la partida es la tarta y es una tarta que es global o sea que ya no es local es global entonces aquí yo apunto a lo que decía Luis antes de quien sepa colaborar para el que más tenga capacidad de colaborar para identificar la pieza de que le falta a su lego y que sepa coger esa pieza y encajarla en lo que él está ofreciendo va a ganar la partida y ahí es eso es la estrategia que hay que tener en el posicionamiento del producto en qué hago qué soy y dónde me coloco y cuál es mi mercado esta analítica de cuál es mi mercado es muy importante para el mundo startup y el mundo fintech me quedo con cuatro cosas que habéis dicho rebalanceo modelo offline online segmentación de valor en la cadena de valor cliente todos habéis dicho como centro de valor y que actualmente estamos en ese punto de inflexión y que realmente nos estamos dando cuenta que están pasando muchas cosas con ello me acaban de pasar también una estadística bastante interesante dice España es un país con un gran número de fintechs yo no lo sabía es el más elevado de Europa pese a ello solo representa un 3% del total de las inversiones que se realizan en este sector en Europa ¿por qué somos tan pequeñitos aquí? es decir somos los que tenemos un gran número de fintechs esto nos puede perjudicar de alguna manera al sector necesitamos una escalabilidad para ser más grandes para ser más competitivos o pensáis que si yo tengo un buen nicho de mercado en el sentido de que doy una cadena de valor ya es suficiente me doy cuenta de por ejemplo en España estamos en el número 13 en el ámbito de fintech Barcelona y Madrid están ahí pero sí que me veo que digo ostras somos el país con más fintechs pero que solo representa un 3% a nivel de inversión ¿esto es malo para el sector? ¿qué pensáis? ¿necesitaríamos tener esos vehículos de inversión no sé si ya he hablado de inversión americana o inglés para decir ostras vamos a intentar hacer un producto mucho más escalable y más grande para ofrecer un mejor servicio ¿esto es una amenaza para nosotros? Yo aquí al revés esto Damia yo prefiero que no vengan inversores de Estados Unidos no tantos porque si no los precios los que somos de aquí no podremos invertir me parece o sea habrá unos números que se nos irán de las manos no pero sí que es cierto que en una dicotonía ¿no? ¿cómo puede ser que seamos del país con más fintech y que en solo el 3% de la inversión española vea dedicada a este sector? Yo creo quizá y eso es una opinión y eso no es por el desconocimiento que hay del sector y porque es un sector muy nuevo y sobre todo por el desconocimiento es complicado es complicado de entender no sé por ejemplo Pera si empezar a explicar el producto se puede explicar en dos palabras pero lo que ha montado detrás ostras es complicado entender si no estás dentro de la banca ¿cómo puedes compararlo? ¿cómo sabes si es un producto adecuado o no adecuado? entonces claro es un tema que yo creo que va a transicionar y vamos a invertir mucho en ellas no es que no lo queramos hacer no es que está cambiando y vamos a seguir inventando y ahora también la banca está muy puesta bueno vais viendo adquisiciones que vamos haciendo poco a poco ¿no? no diré nombres por no decir ¿vale? pero la banca va comprando entonces eso poco a poco nos vamos a ir activando y no solo la banca vamos a ver otros VCs que se van a ir calentando ¿no? diciendo ostras pues si ellos invierten ¿por qué no nosotros? yo creo que vamos a hacer el cambio pero sobre todo era es un mercado complicado y que a nivel español pues oye si nos vayan vamos aquí al lado país vecino en UK que ahora ya no es Europa por eso bueno no es la Unión Europea y por eso no creo que esté en tu estadística porque si no serían ellos los primeros seguro entonces claro ellos llevan yo te diría 8 años 10 años que nos han avanzado por 5 tú espérate 5 años y vamos a ver si estamos a su nivel o no creo que es una activación no sé chicos como lo veis vosotros que vosotros estáis hablando activamente con VCs inversiones como lo estáis viendo hasta el mercado y arranco yo pues estoy arrancando espera no lo ven Luis se han sacado la financiación se ha sacado no invierten no invierten no yo en línea lo que dices Luis sí que creo que hay algo relacionado con madurez de mercado madurez de mercado y siempre digamos pillamos los mismos a nivel de mercado de las fintech las startups y poca madurez en ese sentido se nos se nos tilda también a veces de poco ambiciosos etcétera yo creo que la falta de madurez de mercado no es solo a nivel de startup sino a nivel inversión claramente entonces es un ecosistema que está que está creciendo y que va y que va a seguir creciendo y luego hay otro factor que es que no nos olvidemos que pues que España es un mercado pequeño vale entonces o vas con modelos y que y que escalar dependiendo que modelos fintech a nivel global no todos son obvios desde el punto regulatorio desde ese conocimiento cliente y actitudes distintas en en otras geografías pues con lo cual yo creo que se mezclan estos dos factores por un lado madurez de mercado y por el otro pues estar acompañados bueno un mercado que que de saque digamos luego pues hacer todos los esfuerzos para escalar internacionalizar pero que de saque no es un mercado tan grande como puede ser otros otras plazas europeas yo también hay una hay una dinámica que creo que es importante saberlo y es mercados como el el fintech y hablo concretamente en España en la cual cualquier innovación que introduces en el mercado es cara ya simplemente por la dinámica de enseñar y de evangelizar con un producto nuevo es decir que ya el coste de educación de un tipo de consumidor esto es altísimo le sumas el coste de credibilidad de una marca en un sector en la cual en el fintech no puedes entrar con cualquier producto porque tienes que entrar con una credibilidad igual que para comprar un producto normal y corriente de un e-commerce cualquiera me da absolutamente igual que me lo vende en el momento que entro en el término finanzas personales productos relacionados la marca cada vez necesita un componente de credibilidad más importante y si esto lo sumas en que te metes en un mercado donde hay grandes players y donde la adquisición del usuario es muy cara porque acaba siendo muy cara te obliga a uno o crecimientos orgánicos muy concretos que hace pues que lógicamente no puedas llegar a destacar lo que tienes que destacar o la siguiente variable es que intentes luchar con los grandes con presupuestos de grandes que eso significa que tienes que meterte en un berenjenal de inversión de subir valoraciones para justificar diluciones de rondas de capital donde el último que llega es el de la patata caliente y aquí entras en una dinámica donde creo que acaba perjudicando en ese sentido por eso yo creo que al final pasa o al menos mi visión pasa porque muchas veces intentamos olvidarnos que el objetivo de una startup y de un nuevo proyecto es conseguir clientes y siempre estamos focalizados en ir a buscar al cliente al sitio más caro que es el sector digital nos vamos al mercado donde está más caro el cliente a pelearnos todos en la misma plataforma por bajar los CACs por intentar impactar muchas veces al usuario porque nos escojan por delante de otros peleándonos con gente que paga su Google AdWords en Alemania dos veces más que nosotros y que cuando llega a España dice esto es barato y por tanto la optimización no me importa tanto porque peleamos con gente que está en proceso de crecimiento como locos y lo que me valoran es el número de usuario y no cuánto me cuesta y entramos todos a competir con el mismo usuario sin darnos cuenta que a veces el movimiento es ¿por qué no mi trabajo pasa por ofrecer mi producto de mi servicio a gente que ya tiene el cliente pero no tiene el producto o el servicio? Yo creo que esta es un poco la dinámica del planteamiento que podemos enfocar grandes empresas que pueden acelerar el proceso de innovación y de lanzamiento de productos a grandes corporaciones que lo que les sobran muchas veces lo que les sobran entre comillas es decir el gran activo que tienen son clientes que esas innovaciones que pueden venir de terceros pueden llegar a darle un valor aún más añadido al cliente y empresas como las nuestras que en términos de credibilidad pasan por lo bueno que pueda llegar a ser tu diseñador y la credibilidad que puedas llegar a tener delante de una pantalla o el media for equity que puedas hacer para que el tío que te lee y te ve en un autobús o te ve en televisión pienses que estás forrado y por tanto que el dinero que le dejas va a ser rápido y que no va a haber problema pasa muchas veces por intentar yo creo buscar y balancear el cómo adquirimos los clientes en esta línea primero un poco escéptico sobre el estudio seguro que no tenemos más FinTech que el Reino Unido y tengo mis dudas sobre países como Alemania pero bueno lo daremos por bueno pero sin lugar a dudas y un poco vinculado a tu primera pregunta exacto quizá yo tengo mis dudas vinculado a tu primera pregunta de efectos del COVID también yo creo que hasta ahora en FinTech se ha primado un modelo de crecimiento por crecimiento que va vinculado a muchas rondas de financiación yo creo que el COVID un poco lo que está generando precisamente es que se prime mucho más un modelo de negocio sostenible y esto hace que sea un crecimiento mucho más lento y seguramente en España pues hay FinTech muy potentes pero que buscan modelos de negocio mucho más sostenibles recordemos que no siempre todas aquellas empresas que levantan grandes rondas no están creando siempre grandes empresas sostenibles detrás de ellas entonces ahí hay digamos que son dos mundos que a veces confundimos y mezclamos pero no es lo mismo levantar mucho dinero de una empresa que crear una gran empresa a veces coinciden pero otras veces no coinciden y más en el sector FinTech que esto que estás diciendo estás tocando la clave que eso es lo que pasa si queréis podemos hablar de Wirecard no, no, no no pongamos nombres no, no nos queda solo cinco minutos el caso de Wirecard yo creo que es un buen ejemplo por un lado hay una estafa que ya no nos meteremos y seguramente no tenemos toda la información pero sí también hace mucho muy visible que no es tan fácil montar FinTechs o Neobancos ¿qué está pasando? en el momento en que para Wirecard ya no es Wirecard sino el efecto dominó que generan otras FinTechs hay grandes compañías como Curve Holbe Anamone etcétera etcétera que se han quedado sin servicio de tarjetas porque han parado el servicio en Wirecard con lo cual ahí hay una discusión también de que aquello de que cualquiera podía montar un neobanco y el concepto banking as a service pues no es tan bonito como parece porque si no lo tienes internalizado pues al final ahí hay un cierto riesgo de que sea por una estafa ahora sea porque en otro momento de la vida de esa compañía no sea viable y tenga que cerrar o pueden pasar mil cosas tú te vas a quedar sin una plataforma entonces a veces habla con cierto desprecio de las plataformas bancarias que seguramente algunas son obsoletas y hay que renovarlas pero cuidado que crear plataformas bancarias que ven seguridad porque estamos jugando con el dinero de los usuarios cuidado porque es un tema muy delicado bueno y hay una variable que yo creo que tenemos que ser conscientes y hay veces que conversación de cena no es que mi banco me cobra comisión por todo y tú piensas es que si yo pudiera también lo haría entre otras cosas porque para para poder pagar una estructura de manera sólida tienes que tener unos ingresos determinados entonces aquí entramos un poco también en las barreras que nos ponemos muchas veces nosotros como producto que nacemos de acero y decimos oye queremos ser super friendly queremos bajar al máximo los costes queremos no cobrar por según qué cosas y entramos en una dinámica donde intentas ir a luchar a un sector que es muy caro con menos espadas porque tú mismo eres consciente que has estado criticando el hecho de poderlo llevar ¿no? yo creo que esto también es es importante entender que exactamente igual que pasa en el sector del travel el sector del fintech es un sector de grandes y te peleas con grandes y consigues le intentas quitar los usuarios a los grandes la tecnología solo tenéis que ver el nivel que hay de programadores en este sector no puedes coger aquí alguien de no es que tengo experiencia en según qué no no cuando entras en según qué plataformas tecnológicas cuando entras en términos de casos como podemos tener con Pera de circulante que la gestión del circulante en según qué en según qué cantidades y en según qué qué tamaño de compañía ya no es eso de no es que tengo un CFO que es un poco junior ya te vas a un senior y entonces comienzas a generar una serie de cosas que te das cuenta que el sector fintech es para mayores es un sector de mayores y por tanto tienes que ir con los recursos de los mayores y yo creo que esta es una de las grandes barreras que que podemos llegar a tener y que hay que lucharlo lógicamente lo que pasa es que yo sí que creo que hay un gran reto que es el de capacitar y que yo creo que antes lo has dicho no Cristian el hecho de de que tenemos mal entendido a veces y creo que es un tema cultural el hecho de de innovar o sea tú innovas con algo que es nuevo posicionarlo en el mercado que el mercado lo entienda pero es que además el mercado alrededor tuyo te ayude para que eso que es realmente una innovación que va a ayudar a mucha gente se haga entonces yo creo que sí con la experiencia de la asociación yo creo que tenemos que asociarnos para hacer dos cosas romper el mercado capacitar el mercado para que pueda absorber innovación pero también para que los inversores puedan tener esa buen criterio de elegir entre algo que es sólido y que es estable y que no es algo que luego es un bluff que un poco no voy a hablar de wildcard pero al final en el mundo fintech sí que tenemos dos mezclas de conocimiento especializado el conocimiento tech y el conocimiento fin y son especializados o sea no llega a todo el mundo es lo que decías antes de los CFOs no hay tantísimo no es un perfil tan claro y ahí es donde yo creo que es el reto capacitar realmente a que se comprenda que hace un fin y que hace un tech y que hace esa mezcla junto y que esto está disrupiendo o sea yo creo que hay un cambio muy grande de lo que es la banca y los servicios financieros desde el regulador mismo y yo abriría aquí el gran paradigma de lo que va a llegar en los siguientes meses que es el rec tech o sea que es realmente tecnología en la regulación que es lo que nos va a ayudar a todos a las fintech y a los sistemas financieros a que aún se entienda mejor por qué hay que hacer operaciones digitales y cómo se hacen y cómo se regulan en el digital y igual pues esto que ha pasado en Alemania no pasa en ningún otro sitio aunque yo creo que el rec tech es otro otro gran elemento de inversión de aquí de aquí a nada el año que viene fantástico la verdad es que bueno se nos acaba el tiempo y yo diría que esta charla tiene muchísimo valor vamos no sé si estás tú recar pero yo he aprendido muchísimo muchas cosas con estos cinco grandes cracks me quedo con cinco grandes frases que más o menos tenemos un acuerdo que hemos hablado aquí es un poco sobre todo me gusta mucho Cristian lo que decías de que aquí es para gente ya con cierto tema reputacional y que es un sector pues complejo evidentemente y que hay que ser hay una serie de barreras de entrada me quedo también muy con la idea del tema offline online hay gente que dice no pues puede ser todo online pero sí que es verdad que también hay un punto pues que hay que ese reembalanceo me quedo también un tema que me gusta mucho el tema de segmentación de valor de ser bueno en una cosa concreta no buscar una cadena de valor de todo porque todo es difícil y hay una cosa también que me ha encantado y es que el cliente es el customer center ser de realmente que si yo resolvo los problemas al cliente no tengo que tener problemas con las big tech y esto orgullece también un poco al sector de que estamos haciendo cosas muy interesantes y que realmente estamos en ese punto de inflexión que lo que estamos viendo es que las big tech se están preparando y esto es es maravilloso es ricard es decir que yo creo que son cinco grandes puntos podríamos estar hablando bastante más con estos cinco grandes cracks y realmente pues creo que ha sido una sesión muy interesante entre otras cosas porque no habéis hecho reflexiones que van más allá del mundo de fintech habéis aportado valor alrededor del sector fintech dando respuestas a preguntas que tenemos mucha gente usuarios o gente comprometida con el sector pero también muchas de las reflexiones que habéis hecho sirven para sector es igual travel tech o insurance tech o food tech me da lo mismo habéis hecho reflexiones que van poco más allá y que digamos coinciden con esta visión de que este proceso de transformación digital esa ola maravillosa estamos todos surfeando lo que ha hecho ha sido acelerarse y que va a hacer un camino muy interesante a pesar de que vamos al mundo mix del on y el off y cosas muy chulas que de verdad que habéis dicho os agradecemos mucho en Barzatex City vuestra participación a la audiencia tenemos el jueves que viene tenemos unas online pils con Marco Ortés que recosa la batalla donde precisamente desde un mundo transversal hablaremos mucho de las cosas que hoy hemos hablado desde una perspectiva de fintech esta visión de la importancia del cliente esa omnicanalidad tan y tan importante ahora en el momento que estamos viviendo agradecer a la audiencia agradeceros a vosotros a Damiá gracias Damiá Cristian Xavi Vera Luis Monse y espero que nos podamos reencontrar en el on y en el off en los próximos días próximas semanas ¿de acuerdo? muchas gracias hasta la próxima chao muy bien gracias hasta luego